Muchas gracias Lupita, pues sí, ya las semanas pasadas estuvimos hablando sobre la figura de mamá y de papá, ¿verdad? Entonces hoy nos vamos a concentrar en la imagen que nos muestra el papá Francisco en esta catequesis sobre los hijos, sobre los hermanos y sobre los abuelitos. Y bueno, quiero comentar cómo el papá Francisco maneja este tema de una manera tan sencilla y tan linda donde menciona que los hijos pues definitivamente tienen que ser la alegría de la familia y de la sociedad, ¿verdad? Dice que no son un problema de la biología reproductiva, o sea, no es de que, híjole, pues ya la regué y no, 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 no se tiene que ver hacia los hijos. Ni tampoco verlos como un modo solamente de realización, porque de repente si escuchamos, Lupita, chicas que dicen, bueno, es que hasta que tenga un hijo me voy a sentir realizada, o sea, lo ven como un medio solamente, ¿verdad? En una ocasión, recuerdo en un programa que grabamos, Lupita, tú dijiste algo muy cierto y aquí el papá Francisco lo comenta, que a los hijos nos tenemos que ver como un don. Así es. Dice, los hijos son un don y cada uno de ellos es único e irrepetible. Y él nos comenta algo muy bonito que recordó de su mamá. Él dice que fueron cinco hijos. Entonces, que cuando le preguntaban a su mamá, ¿verdad? ¿Cuál era el mejor de los hijos? ¿O a quién quería más? La mamá muy linda levantaba la mano y decía, tengo cinco hijos y cada uno de estos cinco hijos es valioso. Si yo me aprieto este dedo me duele, como también si me aprieto el otro, ¿no? Dice, entonces, los cinco, a pesar de que son tan diferentes, por supuesto que los cinco los amo, los quiero, y pues son mis hijos. Y aquí el papá Francisco menciona algo también interesante en el sentido de decir que cuando nosotros amamos a nuestros hijos, no es solamente porque es que es el más parecido a mí, o es el que concuerda más con lo que yo opino, o es el que más me obedece. Dice, no, dice, a los hijos se les ama por igual, o sea, no se debe de tener estas prioridades de repente, ¿no? Que pues se da también, lo vemos que de repente las mamis nos platican, no es que sí me identifico más con tal hijo, pero no por eso, porque hay una mayor identificación, significa que a los demás no los quiere, a los hijos se les quiere por igual. Que si haya una mayor identificación o mayor convivencia, pues claro, es cierto, ¿verdad? Pero la mamá del papá Francisco mencionaba que para ella sus hijos eran importantes, valiosos, y que el amor que ella les tenía, pues bueno, era igual para todos, ¿no? Muy bien. Hay un pensamiento de Madre Teresa que a ratito lo compartimos. Cuando le preguntan a una madre, ¿a cuál hijo quieres más? Dice, al que está lejos cuando no lo tengo cerca, al que está enfermo cuando le falta salud, al que él sufre porque le falta consuelo. O sea, la madre ama al que más la necesita, pero en verdad el amor es el mismo para todos, nos duele cada hijo igualito, ¿verdad? Y sí, los papás debemos procurar que nuestros hijos lo entiendan, que tenemos el mismo amor para todos. Exactamente, Lupita. Y sobre todo surge algo hermoso, por ejemplo, cuando un chico y una chica se conocen, para que lleguen a amarse, pues bueno, tiene que pasar determinado tiempo, ¿verdad? En base a la convivencia, los detalles, el que puedan coincidir en diferentes cosas. Pero sin embargo, cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos embarazadas, aún sin ver a nuestro hijo, ya lo amamos, ¿verdad? Ya lo amamos. Y ese es el amor maravilloso, ¿no? Que se le tiene siempre un hijo. O sea, todavía no lo conocemos. Yo recuerdo que con Carol, mi hija la mayor, nos fuimos a hacer un ultrasonido de estos dobles, ¿no? Que te ves casi todo el verdadero completito. Exactamente. Y la verdad que fue, madre mía, o sea, verle la carita a Carol y demás. O sea, yo decía, Dios mío, de verdad, todavía no te tengo en mis brazos y ya te amo, ¿no? Entonces, es una cosa hermosa. Sí, por eso, yo he hecho en broma, ya es que hay una frase que todos conocemos que dicen, nadie ama a lo que no conoce. Y yo en broma decía, mira, yo amo a mis hijos, los amé antes de conocerlos, y amo ahorita a mis nietos, y todavía no están ni en la fábrica. Y ya los amo, o sea, yo creo que ahí sí se rompe este dicho, ¿no? Porque, claro, conforme más los vas conociendo, los vas amando, pero a un hijo se le ama, porque sabes que es un don. Me encanta esa frase que dice, si Dios te regala un hijo, tiembla por el sagrado don que te confiere. O sea, es un regalo que no puedes explicar el valor de ese regalo. Entonces, empecemos por valorar, si soy madre, caray, soy privilegiada. Exactamente, exactamente, Lupita. Sí, 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 no debemos de perder de vista que de verdad es un regalo, y vaya que esto implica, pues, mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Entonces, fíjate que el Papa Francisco también menciona algo muy bonito aquí en la catequesis, en donde nos habla del cuarto mandamiento, en donde pide que nosotros como hijos honremos a nuestro papá y a nuestra mamá. Y él dice, esta frase o este versículo encierra de verdad algo sagrado y algo divino. Y en esta formulación bíblica del cuarto mandamiento se añade, honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Entonces, cuando nosotros, Lupita, o la sociedad, una sociedad de hijos que no honra a sus papás, es una sociedad sin honor. Cuando no se honra a los padres también se pierde el propio honor. Entonces, ¿por qué hace esta comparación? O no comparación, sino ¿por qué menciona el Papa Francisco esto? Porque nosotros, para tener hijos, por supuesto que también tenemos unos padres, ¿verdad? De los cuales venimos. Entonces, el Papa Francisco nos dice que no se les olvide que también ustedes como hijos tienen que honrar a su papá y a su mamá, ¿verdad? Y, bueno, él menciona que lamentablemente cuando no se hace esto, pues bueno, las familias empiezan a distorsionarse, empieza a haber mucho sufrimiento, mucho dolor. Y es cierto, Lupita, yo creo que no hay nada más hermoso que agradecer a Dios por nuestros padres, ¿verdad? Y de verdad honrarlos y agradecerles todo el tiempo mientras estén con nosotros y aún después, pues todo lo que hicieron por nosotros, ¿no? Porque gracias a esas enseñanzas que ellos nos dan, es que nosotros también transmitimos a nuestros hijos. Entonces, dice el Papa Francisco que es por eso, que nosotros debemos de ser un medio, ¿no? Para nuestros hijos, de saber educar en esta parte la importancia de los padres también. Dice, si tú fuiste un papá, ¿verdad? Atento. Más bien, fuiste un hijo atento a tus padres. Ten la seguridad que tus hijos también serán atentos a ti en un futuro, ¿verdad? Entonces, creo que eso es importante, no tenemos que olvidarlo. Y, pues bueno, el tener hijos, por supuesto, implica mucho, implica mucha responsabilidad, implica mucho trabajo. Ya en la encíclica de Humanelite del Beato Pablo VI, se menciona la importancia de la procreación de los hijos y cómo esta procreación debe de ser responsable, ¿verdad? No porque fue un error o no porque, híjole. Y fíjate que ha habido casos, tuve un caso muy cercano de una señora que me decía, cada vez que salía embarazada era un, oh, estoy embarazada otra vez, ¿no? Eso lo siente el bebé. Sí, exactamente. Y es lamentable, Lupita. Yo recuerdo que en ese tiempo, cuando ella me lo compartía, yo estaba deseosa de embarazarme otra vez y, bueno, no se daba, ¿no? Y yo recuerdo que decía, Dios mío, ¿cómo qué cosas, verdad, Lupita? De repente estos contrastes. Claro, los que quieren no pueden, los que pueden no quieren. Bueno, sí. Gabi, vamos a ir a la pausa. Sí, claro. El día de hoy, familia hermosa, es simplemente superate. Esto es Aprender a Amar. Es miércoles, estamos con Gabi y Garibaldi. Y estamos analizando las relaciones hijos, hermanos y abuelitos. Porque hay que mejorar la relación familiar y en nuestras familias tenemos este privilegio de que todavía tenemos abuelitos cercanos, pues a valorarlo, a quererlos mucho. Hoy estamos platicando sobre esto con Gabi. Quédate con nosotros. Queremos hacer de este mundo un mundo mejor. Pero no sale nada bueno si yo no cambio. No sale nada bueno si yo no mejoro en mi familia y a mi familia. Tenemos que trabajar en eso. Y mira, gran parte de las problemáticas familiares vienen de nuestras heridas emocionales. Por eso hicimos un taller especial para ustedes, hermanos míos, amigos Radio Escuchas. Es un taller que se llama Sanando Heridas para Perdonar. La otra cara del amor es el perdón. Dios nos ha pedido perdonar. Es una condición para entrar al cielo. Esto es fuerte. Dios nos enseñó a rezar. El mismísimo Dios, Jesucristo, dijo, Padre, perdóname como yo perdono a los que me ofenden. Muchos de nosotros tenemos problemas en nuestras relaciones familiares porque tenemos heridas emocionales. Porque cuando niños que debimos ser amados no lo fuimos. Porque cuando nuestra mamá se enteró, por ejemplo, lo que acabas de mencionar, se enteró que yo existía, en vez de decir, wow, felicidad, dijo, chin, ¿verdad? Todo eso, por supuesto que son heridas que se quedan al nivel de tus emociones, de tu corazón, de tu alma. Y todas esas heridas pueden ser sanadas porque tenemos un Dios de amor que quiere restaurarlo todo. Este jueves haré.